Felipe es un cantautor comprometido, vino hoy día a estar con ustedes, a entregarles sus canciones. Él recorrió casi todo el sur de Chile, acá en Santiago, que constantemente está haciendo trova. Y hoy día quiso compartir por el compromiso que tienen ustedes, por la convicción que han demostrado y por el ejemplo que le han dado a todos los estudiantes. Quiere estar con ustedes y se partiera con ustedes. El que les voy a tocar se llama El Lago Está. Es una nación que habla del sentimiento que hemos vivido como chilenos, la objeción que hemos vivido y también la opresión que ha vivido el pueblo mapuche. También como una mayoranza de que ojalá volvieran los políticos de verdad, como la talla de Allende, que ojalá que el cobre fuera chileno para que tuviéramos esa plata para nosotros. Bueno, esta canción se llama El Lago Está. El Lago Está. El Lago Está. Pidiendo que no dejen de nadar. Los hijos de la tierra de Allende, Los hijos de la tierra de Allende, Y que paren de robar lo que años atrás fue su casa, que no dejen de nadar. Su tierra de Allende, Su tierra de Allende, su tierra de Allende, quiere encontrar un rayo de luz que alumbre el camino, Para que nunca más vengan a matar de hambre a los niños Y váyanse a sus casas y saquen su inversión inmunda que es un otro en muerte Dicen que ayudarán pero solo les aumentarán su gran capital Basta de robar lo que años atrás lo llamaba libertad La voz está pidiendo que no dejen de nadar los hijos de la tierra Si pudiera expropiar todas esas empresas que nos vienen a matar Si pudiera nacionalizar el cubre como allende cambiaría los colores Para mi gente dar todos los derechos que siempre han sido violados Regalaría una casa y muchas enseñanzas y cambiaría los colores ¡Gracias! 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 Bueno la próxima canción se llama Lautaro se levanta Y es una canción que yo hice cuando estuve en Lautaro cerca de Teemu este verano Y conocí a harta gente comprometida también con la causa social y la canción Esta canción se llama Lautaro se levanta Y desde el campo cantar Lautaro se levanta Y las voces se levantan Para cambiar esta puta falsedad La guitarra hecha mano Y dedica mucho con sus manos Con sus manos la trabaja ¿Qué pasa cuando Seiten인ves se levantan Los tароваров se levantan Para la profesión Tu vuelve un título Es una canción que se levanta Tú conoces tu tierra, te guía una estrella De personas ciertas, con alas, con manos, con tierra del altar La Utero se levanta y desde el campo planta Y las voces se levantan para cambiar esta puta falsedad Debes entregar el sol en tu camión Con la sed de tu voz, entregando una canción Del camino, de tus manos, del altar Del camino, de tus manos, de tus manos, de tus manos Y las voces se levantan para cambiar la canción Y esta canción se llama simplemente Por la educación de mis hermanos Así se llama, por la educación de mis hermanos Nadie va a buscar una mano Que luego va a cobrar por mis sueños, de mis hermanos Para estudiar, no hay que sacrificar en tu casa No podrán callar, ni eliminar al Es un diante en huelga de hambre, ni a nuestros padres Que entrar, baja por un poco y par Esto va a parar Nadie va a matar tu alegría Nadie va a deudar tu familia Nadie va a matar tu alegría Y si ellos quieren lucrar Y si ellos quieren lucrar Porque también es bueno Pero yo les digo Que hasta aquí Les dejo el juego Nadie va a buscar una mano Que luego va a buscar una mano Que luego va a cobrar por los sueños, de mis hermanos Para estudiar, no hay que sacrificar en tu casa No podrán callar, ni eliminar al Es un diante en huelga de hambre, ni a nuestros padres Que entrar, bajan por un poco y par Esto va a parar Nadie va a matar tu alegría Nadie va a aplastar tu alegría De estudiar ¡Bravo!